El Instituto Departamental de Salud de Nariño, mediante el Comité de Inspección, Vigilancia y Control, decidió dar cancelación a la autorización del emblema de misión médica de la IPS implicada en el caso de una ambulancia usada para transportar droga. Asimismo, la entidad informó que se realizarán auditorías de inspección, vigilancia y control no solo a la IPS implicada en el escándalo, sino a todas las IPS públicas y privadas que operan en el departamento de Nariño para que se cumpla con la función de transporte médico básico y medicalizado. El informe además hace un llamado a todas las entidades que tienen a su cargo la utilización de ambulancias con el emblema de misión médica para que cumplan puntualmente con las normas de tránsito y de policía y que permitan la revisión además por parte de las entidades de control. El próximo 16 de febrero se realizará un comité de misión médica con presencia de representantes del orden nacional para tratar el tema del uso indebido de este tipo de transportes.